El diputado de la Asamblea Legislativa por el Partido Arena, René Portillo Cuadra, vino hoy en la mañana a Telecorporación Salvadoreña para hablar sobre lo que pasó el domingo 9 de febrero en el Salón Azul del Parlamento. Dijo haber identificado al menos 10 violaciones a la ley y las enumeró de la siguiente manera. Este es un hecho sin precedentes que ni en los momentos más duros y más oscuros de la historia de El Salvador, ni siquiera en la guerra civil, ni siquiera en los gobiernos militares, se hizo algo semejante que realmente atropella. Y a mí me salen 10 violaciones a la Constitución que se cometieron el fin de semana. La primera es, el señor Presidente de la República violentó la independencia de poderes que establece el artículo 86 de la Constitución al arrogarse la facultad de convocar por medio del Consejo de Ministros a la Asamblea Legislativa. Si por un momento pensáramos que el Consejo de Ministros sí tiene facultades para convocar al Pleno Legislativo, si asumiéramos por un momento que tienen razón quienes me antecedieron en la palabra, la pregunta es la siguiente, el artículo de la Constitución dice que el Consejo de Ministros puede convocar extraordinariamente a la Asamblea y eso será sinónimo de meter el Ejército y la Policía a la Asamblea Legislativa. Por supuesto que no. Se violentó el artículo 86 cuando dice expresamente que las facultades de los órganos de gobierno son indelegables. Eso significa que el presidente de la Asamblea Legislativa, que es el que puede convocar al Pleno y la Asamblea es la única que puede legislar, no puede facultar a otro órgano de Estado a que haga la función constitucional que el legislador le comienda. Tercero, se llama a la insurrección. Pues mira, fíjate que la no aprobación de un crédito en los términos, tiempo, monto y condiciones que el presidente quiere no da derecho a la insurrección. ¿Cuántas veces el FMLN dejó de aprobarle créditos a ARENA cuando ARENA era gobierno? Nunca se invadió, por eso la Asamblea. Cuando el FMLN era gobierno, ¿cuántas veces ARENA no dejó de votar y no le aprobó créditos en las condiciones que ellos querían? Pero eso no da motivo a invadir un órgano de Estado. Cuarto, se violó el artículo 87 cuando habla de las competencias que no pueden ser ejercidos por una misma persona. El artículo 87 dice, las atribuciones y competencias que corresponden a los órganos fundamentales establecidos en esta Constitución no podrán ser ejercidos en ningún caso por la misma persona o institución. Cuando el señor Presidente de la República, con el protocolo propio de la Asamblea, entra al Salón Azul, abre la sesión con el protocolo de la Asamblea, invoca el reglamento interno de la Asamblea. En ese momento estaba ejerciendo funciones propias de un órgano de Estado que no preside. Quinto punto que se rey y respetó, la garantía de inviolabilidad en el ejercicio de la legislatura. ¿Qué significa esto? Significa que una turba, dirigida por supuesto, violentó lo que dice este artículo cuando habla de que ningún diputado puede ser obligado a votar o a dar cuenta de sus votos porque eso está protegido por esta garantía que tienen los diputados. Sexto punto, el ordenal tercero del artículo 168 de la Constitución dice son atribuciones y obligaciones del Presidente de la República procurar la armonía social, conservar la paz y la tranquilidad interiores. Es decir, el garante de que no hayan estos exabruptos es el mismo Presidente de la República. Entonces, válidamente no la oposición, el pueblo y la comunidad internacional se hace una pregunta. Con lo que ocurrió el fin de semana, el Presidente garantizó la armonía social, la paz social en El Salvador. Séptimo, el artículo 168, ordinal 12 dice disponer de la Fuerza Armada. El Presidente dispuso de la Fuerza Armada. Pero ¿para qué dice la Constitución que se dispone de la Fuerza Armada? Para tres cosas. Primera, para la defensa de la soberanía del Estado. Segundo, para la integridad de su territorio. Tercero, excepcionalmente, si se han agotado los medios ordinarios para el mantenimiento de la paz. ¿Se concurrieron cualquiera de estas tres cosas el fin de semana? No. Octavo, el ordinal 17 del artículo 168 dice, conducir, le dice al Presidente de la República. Usted debe conducir y mantener la Policía Nacional Civil para el reguardo de la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública. Subrayo la siguiente frase, con estricto apego a los derechos humanos. Yo le pregunto al señor Director de la Policía Nacional Civil. ¿Usted cumplió con este mandato constitucional? El haber pedido las llaves de la Asamblea violentamente y decir que iba a tumbar la puerta, si no se conseguían esas llaves, es sinónimo del cumplimiento de este artículo. Noveno, el artículo 211 de la Constitución dice, en el caso de la Fuerza Armada, la Fuerza Armada es una institución permanente, al servicio de la nación, es obediente, profesional a política y no deliberante. Considera el señor Ministro de la Defensa Nacional y el alto mando de la Fuerza Armada que su actuación del fin de semana fue profesional. ¿Consideran ustedes que fueron fiel a la República el fin de semana? Décimo, el artículo 227 de la Constitución dice, el órgano legislativo podrá disminuir o rechazar los créditos solicitados, pero nunca aumentarlos. Yo le pregunto al señor Ministro de Hacienda, ¿usted cumplió con este artículo? El señor Presidente de la República considera usted que respetó este precepto constitucional. El artículo 235 de la Constitución dice, todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión del cargo, protestará bajo su palabra de honor, ser fiel a la República. ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución ateniéndose a su texto, cualesquiera fueran los decretos, órdenes o resoluciones que la contrarían.